A que santo le rezaste Con sonrisas y después me hiciste ojitos Hoy me traes atarantado y me embriagan tus besitos Que me diste vida mía, que me diste la beba No voltees a San Antonio si lo tienes al revés Si me diste un bebedito, ven a dármelo otra vez Que me diste vida mía, que me diste la beba Yo creí que tu cariño iba a ser amor de un rato Pero ahora me doy cuenta y hasta traigo los retratos Cada vez que estás conmigo no quisiera que te fuera Que en mis brazos te quedaras hasta que tu me dijeras Que me diste vida mía, que me diste la beba No voltees a San Antonio si lo tienes al revés Y me diste un bebedito, ven a dármelo otra vez Que me diste vida mía, que me diste la beba Que me diste vida mía, que me diste la beba